Y ya te anima aquí a Tian Lara. ¿Qué tal, Tian? ¿Qué tal? Un placer. ¿Cómo está? Estás de vuelta, muy bien. Te iba a preguntar cómo está tu conejo, pero es que ha quedado muy feo. Hubías quedado un poco feo, pero... No, no queda feo. No, ya lo sé. Ahora hay que actualizarlo. Tengo cinco conejos y hay uno que se tira por el balcón. ¿Qué dices? Son dos pisos, ya lo ha hecho y no se ha hecho nada. Sí, es uno que es bastante kamikaze. ¿Y siempre es el mismo? Siempre es el mismo, sí, sí. Conejo que tiene una ascendencia. ¿Qué piensa que es un pájaro? Autolíticas. Yo creo que sí. Es simple que no esté coordinado. No se ha visto las orejas. Tiene movidas con anteriores reencarnaciones o algo así. ¿Y a los cinco tienes nombre? Sí, tiene nombre. Tiene nombre de felinos. Los cinco conejos. Pues ya está, se cree que es un gato. En fin. Bueno, Tian, ¿sigues con tu show? Sí, sí, sí. Explícanos primero a ver dónde te encontramos. Ahora vamos a empezar las temporadas. Sí. Ahora, y me viene bien que me lo preguntes para ponerme en orden yo también. Porque yo estoy como el mundo de la comedia de los teatros, cuando arranca temporada, vamos, cuando empiezo, pues en Barcelona. En Barcelona sigo, segunda temporada de historias increíbles. Exacto. Que comentaremos alguna historia increíble hoy. Claro. En el Job de la Tierra, Regina, de Barcelona, a los viernes. Los viernes. Bueno, pues un planazo. Tenemos cambio de horario. Hay algunos viernes que es a las nueve. Principalmente va a ser a las nueve. Es perfecto. A las nueve es perfecto. Te va a ser a las nueve. A las nueve vas a cenar. Vas, picas algo antes, ves el show y después a cenar. Oye, planazo. Y hay algunos días que es a las ocho, porque hay gente que le gusta cenar pronto. Y esto en Barcelona. Mi show, historias increíbles. Y en Madrid arrancamos temporada con Pablo Chiapella. Ay, sí. En el nuevo Teatro Alcalá. Con el show que tenemos juntos, Anticoach, con Pablo Chiapella. Esta temporada nos tendrán que ver en Madrid, de momento. Bueno, nos da mal. Porque el año pasado estuvimos dando tumbos por 25 ciudades. Ahora nos centramos en Madrid. Te vas a estar entre Barcelona y Madrid. Exacto. El A, bueno, o el vídeo, o cualquiera que te lleve, ¿no? Siempre estaré disperso, que es mi estado habitual. Bueno, pues y cuando estés de paso por aquí, aterrizas aquí. Por supuesto. Y nos traes, pues eso, historias increíbles. Exacto. Para que la gente se ponga un poco en contexto, en el espectáculo de historias increíbles, pues cuando la gente entra en el teatro, se proyecta un número de teléfono en pantalla. Ah. Durante la espera. Sí, aquello que te estás colocando. Exacto. Hay gente que pilla palamita, gente que va al baño. Ya que se ha olvidado de ir al baño, exacto. Bueno, hay gente que parece que no haya ido al baño en todas las semanas, espera ir al teatro. Exacto. Cuando ya ha entrado. Y tú te tienes que apartar así para dejarle pasar. Se aguantan dos segundos sentadas, la gente. Y se proyecta un número de teléfono. Sí. En ese número de teléfono, que es solo para el espectáculo, y solo pueden hacer la gente que vaya al teatro, evidentemente, pues la gente durante esa espera, incluso durante el show, de manera disimulada, pueden enviar alguna historia increíble antes del show por medio de audios. Ah, qué bueno. O por texto, como quieras, de manera anónima en principio, a no ser que alguien diga, no, no, yo es que quiero contarla allí en el escenario. Ah, y entonces suben y la cuentan. Hay gente con mucho morro que dice, no, no, quiero mi minutillo de gloria. Por algo he venido aquí al teatro. Entonces, yo primero explico mis historias increíbles, ¿sabes? Claro. Que son de todo tipo, hay historias loquísimas, pero 100% reales. Sí. El trato, ¿no? Exacto. Entonces, luego, al final del show, cuando empieza la última parte, hacemos un repaso de las mejores historias del público y algunas se comentan directo. Ajá. Lo que pasa es que no da tiempo a comentarlas. Claro, claro. Si no, saldríamos de ahí el lunes por la mañana en plan after y no es plan... Y habrían más historias increíbles durante. Exacto. Pues explícanos algunas. Entonces, tenemos algunas acumuladas y hay una que me gustó mucho, que ese día no dio tiempo a comentarla en el teatro. Ah, pues la vamos a comentar aquí. Una chica, sin apellidos, evidentemente, pero le doy las gracias a Claudia, desde aquí, por aportar esta historia increíble, que tal cual, la voy a leer, tal cual me lo puso. Un día me encontré un sin techo en el comedor de casa. ¿Cómo? Se encontró... En su casa. En su casa, sí. Sí. O sea, a lo mejor iría al baño, ¿vale? Y cuando salió, pues había un sin techo en el comedor. Ah. Debo concretar que ya no era un sin techo, ¿vale? Ahora ya tenía techo. Ahora tenía techo. Claro, claro. Esto pasó, claro, esto me explicó esto durante el show, pues me recordó a que hace bastante tiempo, hace años ya, esto pasó en la Casa Real. ¿Ah, sí? Sí, sí, salió. De hecho, salió por los medios de comunicación, la noticia un poco tergiversada salió, pero sí, sí, saltó. Porque, claro, la Casa Real, imagínate, encontrarte un sin techo, un homeless, una casa normal, bueno, ya es como curioso. Tenía buen gusto. Pero la Casa Real tiene un arma antipobreza, ¿vale? Entonces, hay como sensores de sangre azul, y si entra alguien que no tiene la sangre azul, se va a ver, es eso. ¡Guau! Aquello suena. Entonces, entró el rey emérito, entró en el salón, saltó la alarma de pobreza, pobre en el comedor, pobre en el comedor. Claro, todos locos, y salió Felipe y dijo, no, no, tranquilo, papá, se llama Leticia. ¡Ay! Yo partí. Es verdad que no sé. Es una historia real. En serio, no, no, madre mía. Hombre, esta historia pasó de verdad, ¿vale? Luego ya se conocieron y salía la cosa. Y al final el que salió fue el emérito. Yo aquí voy a aportar una historia en relación a ese tema personal, real. Personal, venga. Yo durante bastante tiempo me hice amigo de un mendigo, de un sin techo. Entonces, es algo que recomiendo a la gente. Esto va en serio, ¿eh? Va en serio, sí, sí. Vale. De hecho, tengo anécdotas aquí que viví con él, ¿no? Un sin techo, homeless, ¿vale? Y debo recomendarlo a la gente. O sea, debo recomendar a la gente, encaracidamente, hacerte, o sea, que la gente se haga colega de un mendigo. Una mendiga, lo que quieras, ¿vale? Un sin techo, homeless. A mí me gusta la palabra por diosero. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, mira! ¡Exacto! Por diosero. Pero yo lo he dicho como por dios de Dios. ¿Y ahora de dónde viene por diosero, si es por Dios? ¡Uy, uy, uy! ¿Viene de ahí? Hay que analizarlo esto. Busqué el origen de la palabra y viene de ahí. De por dios, una ayuda, por dios. Ah, por diosero. Por dios, una ayuda, por diosero. Me parece una palabra maravillosa, ¿eh? Bueno, sí. Mira, me gusta más que sin techo. Vista sí, sí, ¿eh? Vista sí, sí. Claro, me gusta más que sin techo, que homeless, que mendigo, ¿no? Por diosero. Es como que tiene poesía, ¿no?, la palabra. Pues me hice amigo de un por diosero. Sí. Algo que recomiendo. Y mira, gente, ¿por qué recomiendas esto? No tienen problemas de agenda y, sobre todo, es algo que me da mucha rabia que haga la gente, cuando quedas con gente, que, ¿sabes esa gente que te dice, no, salgo de casa en diez minutos? No, ya. Ahí no está el problema ese porque ya está fuera de casa, siempre. Entonces, lo recomiendo. Debo decir que llegamos a un punto de humor muy grande con este chico, por diosero, del que me siento muy orgulloso, ¿no? Porque hacíamos bromas de su situación. ¿Siguis en contacto? Total. Ahora ya no, está desaparecido. Ah. No, no. Claro, es que como... A ver si ahora sí que tiene techo. A lo mejor sí. Y yo te he hablado de la dirección. A ver si fue el que se coló en casa de esta chica y se ha empadronado ahí. El mundo es muy pequeño, ¿eh? Claro, cuando pierdes el contacto con alguien, dices, me ha dejado un visto en WhatsApp, no me contesta mensajes, claro, es que yo paso por donde estaba y no está, no tengo nada más que hacer. Pero le quiero hacer un homenaje, allá donde esté, hago un homenaje aquí en Sensa Control. Debo decir que fue un poco forzado, como nos conocimos, o sea, yo no voy buscando mendigos por la calle para ser mi colega. Entonces, yo iba caminando por centro de la ciudad y había, pues este chico estaba estirado en unos cartones en medio de la acera. Y yo iba caminando en esa dirección, pero ¿sabes cuándo viene mucha gente de frente y no puedes cambiar? Como queda un poco brusco, ¿no? Sí. Entonces estaba tumbado en el suelo. Y me parecía un poco ético, ¿no? O con poca empatía, como saltarle, saltarlo por encima. Claro, claro. O pararme ahí delante de él y esperar a que pasase la gente. Entonces me pareció muy forzado. Sí. Entonces yo pensé, voy a buscarle alguna monedilla y se la doy, ¿no? Y así mientras que no se la doy, pues ya queda menos brusco, ¿no? Y lo rodeo. Entonces me empecé a probar. Tenía poco tiempo, porque estaba cada vez más cerca, ¿vale? Yo no sé andar lento. Tengo esas patas, ¿vale? De pati largo y van solas. Sí. Entonces me iba acercando a él y dije, entonces metí la mano en el bolsillo, no había monedas y saqué un billete de 5 euros. Entonces dije, que no tengo otra cosa. Y se me quedó mirando porque me lo iba a comer. Dijo, a ver si este, ¿qué hace? ¿Me salta? ¿Me patea? ¿Qué hace este? ¿Me lo va a dar o no me lo va a dar? Esta cigüeña, ¿no? Con flequillo que hay aquí. Entonces yo saqué el billete de 5 euros. Se lo di un poco de lejos. Porque, a ver, yo tengo como un toque de la limpieza. Ya. Esa gente que me estoy lavando las manos continuamente. Ah, ya. Pero solo en casa, ¿eh? O sea, tengo como ahí tocado algo, me lavo las manos. Entonces se lo di un poco, soy un poco escrúpuloso en ese sentido. Se lo di como un poco así a lo lejos, ¿no? Y lo cogió con brazos. Y se sorprendió y me dijo, gracias. Mañana a la misma hora. Claro, no. Y le dije, gracias, no, dame el cambio. Cinco pavos. Entonces se le puso de pie, seguía pasando gente. Yo era como, me quiero ir. O sea, yo no me quería quedar, me quería ir. Claro. Se puso de pie y me dijo, ¿me das un abrazo? Oh. ¿Y tú crees que es un escrúpulo? Bueno, yo le dije, te pago el doble si no me lo das. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Espérame, se lo di, ¿eh? Se lo di. ¡Qué bonito! Y luego me quité la ropa, la quemé y volví desnudo a casa. ¡Ah, qué bruto! Se lo di. ¡Qué bruto! Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer bromas. La verdad, pues yo no sé comunicarme de otra manera. ¿Y supisteis la historia detrás de él? Claro. Es que en el momento que te das un abrazo con alguien, ya cruzas una línea... Claro. ...en la que das como permiso a que te pegue la chapa. Entonces me empieza a pegar la chapa. Y yo ya no me podía ir. Ya hemos cruzado el contacto físico y ya está. Y me empezó a explicar que llevaba como 15 años en la calle, sin familia, ¿no? En sus penurias, que hacía que no comía desde el jueves... Claro, yo no sabía qué contestar a eso. Y dije, pues mira, yo qué sé, ¿sabes? La luz de la nevera se me ha jodido y cuando la abro, pues parpadea. Ya. No es un problema... Claro, claro. Pero todos tenemos problemitas, ¿vale? Sí, sí. Entonces se empezó a reír. Entonces cuando alguien se riega una broma de ese estilo, ya dices, bueno... Claro. Ya tenemos el mismo humor, independientemente de nuestra situación. Sí, sí, porque no todo el mundo lo encajaría. No, un chico joven y tal. Y bueno, tenía ese humor, no tenía nada que ver la edad. Y le dije, bueno, ¿pero tienes ropa o algo? ¿Dónde guardas la ropa? Y me dijo, sí, sí, me voy cambiando de vez en cuando. Entonces guardaba la ropa en un andamio. Había un edificio en obras, estaba todo el andamio y guardaba la ropa ahí. Y yo le dije, tío, tu armario ropero es más grande que el mío. O sea, ahí me has ganado, ¿vale? Entonces me senté en un bordillo con él, ya otro día, me lo volví a cruzar. Entonces él se ponía, que suelen hacer bastante gente sin techo, bastantes por dioseros, que me gustaban. Entonces se ponía a la salida de algún restaurante de estos de comida rápida, porque mucha gente lo hace. Hombre, claro. De las patatas que sobran o lo que sobra, en vez de crearlo, pues lo dan. Entonces él estaba ahí esperando. Entonces yo estaba sentado al lado de él y... ¿Te dieron a ti también unas patatas? No, claro. Ah, no sé. Por poco, ¿eh? Es que yo qué sé. Claro, yo al sentarme, yo no soy, yo no he visto de marca, ¿no? Yo no soy solo de... Aquí me pongo un poco fino porque venga, estoy en la tele. Pero yo voy muy tirado. Voy de chándal cómodo. Entonces me empecé a fijar en su ropa y dije... Joder, y en la mía. Y a comparar. Y pensé, es que llevamos el mismo outfit. ¡No! Y vamos vestidos del mismo estilo. Incluso pensé, su ropa está más limpia que la mía. Pues aún que no te dieron a ti las patatas. Estaba con este modo de decir, vamos iguales, estamos sentados en el mismo bordillo y salió una mujer con unas patatas fritas de restaurante de comida rápida y me miró a mí, lo miró a él y hubo un momento de tensión como diciendo, a ver a quién se las da. Claro, claro. Y hizo así como, no me la juego, ¿no? O sea, no sé quién es el más pobre de los dos. Total, que un día ya dejaste de verlo. Dejaste de verlo y ya, eso. Pero... Pues nos quedamos sin tiempo, tía. Bueno, ya seguiremos. Bueno, historias increíbles siempre traerás. Muchísimas gracias, tía. Claro, gracias a vosotros. Hasta el próximo día.